Todos los seres humanos tenemos instalados en nuestro cerebro unos programas mentales que desde pequeño estamos recibiendo de nuestro entorno, padres, familiares, amigos, hermanos, en fin. Muchos de esos programas tienen que ver con virus, son creencias limitantes en algunos casos. Pues muy bien, hoy hemos invitado a Edmundo Velasco, que es uno de los personajes más reconocidos a nivel mundial en el tema de coaching y programación neurolingüística, hasta el punto que durante muchos años trabajó de la mano de John Grinder, que es el padre mundial, el co-creador de la programación neurolingüística. Así que me complace muchísimo saludarlo e inicialmente le voy a preguntar, doctor Edmundo, con la bienvenida, por qué casi siempre se habla en el caso de sus seminarios sobre salud y prosperidad. Mucha gente creería que salud va por un lado y prosperidad va por el otro, pero resulta que tienen una relación muy estrecha. Bienvenido a nuestro programa de Televisión Negocios. Gracias, antes que nada, un saludo a todas las personas que ven este programa de negocios. Juan Carlos, la pregunta es muy interesante. Me la hacen muchas veces. ¿Qué tiene que ver la prosperidad de la salud? Y la verdad que tiene que ver más de lo que creemos. Hemos escuchado refranes como, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Hemos escuchado frases como, el dinero no da la tranquilidad, pero calma los nervios. Y esto tiene mucho sentido. Es la sabiduría popular que nos dice que, de alguna manera, está vinculada la prosperidad con aspectos de la salud. Ahora sabemos que una de las cuestiones que más genera enfermedades son lo que llamamos radicales libres. Estos subproductos de la digestión que quedan ahí y que van generando una oxidación de las células, hablas como un tubo oxidado, pero ahora imagina tus células que se están oxidando. Y hay dos factores que generan oxidación. Los conservadores alimenticios, especialmente el glutamato y el estrés. Y en una proporción 80-20, el 20% de los problemas son la alimentación, mientras que el 80 es el estrés. Y si le preguntamos a cualquiera que esté viendo este programa en este momento, ¿cuál es tu mayor causa de estrés? Es la falta de seguridad económica, el miedo al futuro económico, la incapacidad para tener solventados los gastos que necesitamos pagar mes a mes. Y esto estresa muchísimo a la persona, genera radicales libres, y desde el catarro común hasta el cáncer, tiene su origen en los radicales libres. Por lo tanto, es fundamental la relación que hay entre tener las necesidades básicas cubiertas, la escuela, los hijos, la renta, la alimentación, para no entrar en estados de estrés que nos van a generar serios problemas en la salud. Y que se ha presentado con esos refranes populares. Si es cierto que el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Que cuando la pobreza entra por la puerta, es cierto que el amor sale por la ventana. Nos queda muy claro ese tema, doctor Edmundo Velasco. Yo creo que es importante que con los televidentes del programa de Televisión Negocios les ejemplifiquemos y les aclaremos muy bien ese tema de los virus mentales. Porque sabemos que todos esos virus, esos programas son muy nocivos y se convierten en una barrera hacia la prosperidad y hacia la felicidad. ¿Qué nos dice? Sí, efectivamente, Juan Carlos. Fíjate que cuando ya entramos más en el tema y le preguntamos a una persona que vive ese estrés por la falta de economía, pasa un fenómeno. Me preguntan en los cursos presenciales, bueno, doctor, ¿y cuál es la razón de que he puesto un negocio y lo he quebrado? ¿Cuál es la razón de que he intentado? Y a veces voy logrando resultados y luego me caigo. Ya ha pasado esto en mi vida repetitivamente. ¿A qué se debe? Y la respuesta es muy simple. A los virus mentales. ¿Qué son los virus mentales? Son programas instalados en tu cerebro desde la más remota niñez y que te hacen actuar de manera inconsciente con respecto a estos programas. Por ejemplo, precisamente nos decían nuestros padres, hay cosas más importantes que el dinero. El dinero no es la felicidad. El dinero echa a perder a la gente. Incluso un niño está jugando con dinero. Le dicen, lávate las manos, cochino, agarraste dinero, está sucio. Y el niño tiene un programa en su mente, el dinero está sucio. Si yo genero plata, voy a ser una persona sucia. El dinero echa a perder a la gente. Mira al primo Juan que generó de riqueza. Él fue muy bien. Se hizo un alcohólico, se hizo un drogadicto, perdió a la familia. Entonces hay una serie de programaciones que nos generan miedo. Estas programaciones ciegas en la programación neolingüística se llaman virus mentales. Significa que yo tengo un temor a estar sano, por increíble que parezca, y un temor a estar próspero. Me dice la gente, ¿temor a estar próspero? Sí. La gente dice, no, si me cae dinero del cielo, lo agarro. Entonces, si no tuvieras el temor a ser próspero, ya tuvieras dinero. ¿Cuál es la razón? Lo que te decía, ibas a la papelería con tu mamá a comprar hojas para la tarea escolar y el hombre que vendía la papelería, un hombre muy rico, pero estaba solo, era avaro, era poco respetado, poco querido. Y siempre que salías, mamá decía, mira, ¿de qué le sirve tanto dinero? Nadie lo quiere. Está solo. La mujer lo abandonó. Los hijos no quieren saber de él. Y tú, como niño, eso lo absorbes como una esponja. Y cuando empiezas en la vida a tener prosperidad, en la amígdala, que es la parte límbica del cerebro, se prende una alarma por las memorias que están instaladas en el hipocampo. Alerta, alerta. Si generas plata, vas a perder a tu familia como aquel señor. Vas a quedar solo. Vas a ser repudiado. Y entonces haces cosas inconscientes porque se prendió la amígdala a partir de los archivos instalados en el hipocampo. Y esto hace que sabotees tu éxito. Y sucede sin darte cuenta. Tú no te das cuenta. No es un proceso lógico que diga, ah, me estoy sintiendo con miedo porque a los seis años mi mamá me llevaba a la papelería y pasaba esto. No. Si lo supieras, lo limpiarías. Pero no lo sabes. Y eso es solo un ejemplo. Pero si ibas a la iglesia y te decían, bienaventurados los pobres porque de ellos será rey en los cielos. Es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja a que un rico entra rey en los cielos. Y para colmo, si tus padres ya murieron, una forma inconsciente de prestar respeto a su memoria es mantener esos programas. Y la consecuencia será irremediablemente carencia una y otra vez. Tendrás éxito, se prende la alarma, quebras el negocio, te vuelves a levantar, empiezas a tener éxito, se prende la alarma, vuelves a quebrar, vuelves a estar en la quiebra en el negocio. Y aquí es donde estamos hablando de los virus mentales. ¿Qué significa esto? Programas en tu mente que no le permiten a tus otros archivos tener éxito. Y simbólicamente esos programas es como si atacaran a este y por eso se llama virus mental, siguiendo un poquito la analogía de los virus mentales de computadora. Así que eso es lo que tiene la gente. Mientras la gente no descubra cuáles son esos virus mentales, irremediablemente va a tener esos ciclos de cierto nivel de éxito e irse a la quiebra. Cierto nivel de éxito y quebrar los negocios. Ya nos quedó muy claro, doctor Edmundo, que esos virus mentales definitivamente hay que sacarlos de nuestra mente porque son muy nocivos, se interponen en el camino que queremos hacia la felicidad y hacia la prosperidad. Pero bueno, usted como experto mundial en la materia del coaching y la programación neurolingüística, es importante que nos cuente cómo hacerlo, cuáles son como esas técnicas, esas claves que usted nos da para reprogramar nuestro cerebro hacia la felicidad, la salud y la prosperidad. Básicamente es descubrirlos. Mucha gente me dice, pero no me está usted diciendo que son ciegos. Son ciegos. Párate frente a un espejo, mírate a los ojos y diré, tú que estás ahí, ¿cuál es tu mayor miedo al dinero? ¿Por qué no tienes prosperidad? ¿Qué te asusta del dinero? Y quédate un momento pensando. Al principio es muy probable que venga un pensamiento lógico. No tengo miedo al dinero. Vuelve a preguntarte, ¿tienes miedo? Por eso no lo tienes. ¿Cuál es tu mayor miedo? Y de repente van a venir evocaciones como recuerdos de cosas de la infancia. Un primo que hizo mucha plata, como te decía, se metió a las drogas, al alcohol y siempre que pasaban por esa casa, tu papá o tu mamá decía, mira, ¿de qué le sirvió tanto dinero? El dinero solo lo echó a perder. Tú eras un niño, lo absorbiste, lo metiste a tu mente. Ahora, cuando empiezas a tener plata, aparece la alarma, como te decía en la amígdala, por los archivos del hipocampo, la memoria. Y entonces, ahí es donde se da el problema. Si no lo descubres, si no haces un trabajo específico de revisión, no lo vas a descubrir. Es que hay que hacer un trabajo específico. Una vez que lo descubres, tienes el 50% del problema resuelto. Vamos a usar técnicas de programación neolingüística para limpiarlo, otorgando un perdón, perdonando a tus padres por esa programación, limpiando la deuda emocional, yendo a ese niño y explicándole con trabajo de niño interior para limpiar todos estos procesos. Mucha gente, fíjate, Juan Carlos me dice, es que usted a veces me parece muy materialista. Hay cosas más importantes que el dinero. Dime un ejemplo, le digo en mis cursos. La salud. Cierto, la salud es más importante que el dinero. Pero para poderte, poderte operar en el mejor hospital de Colombia o de Medellín, con los mejores cirujanos, y tener la mejor atención, ¿qué crees que necesitas? Dinero. ¿Verdad? La familia es más importante que el dinero, me dicen sí. Y para tener tiempo para estar con tu familia, trabajar por ellos, por el mundo, no estar trabajando de sol a sol y no ver crecer a tus hijos, ¿qué crees que necesitas? Dinero. Entonces, aunque el dinero no es un fin, sí es un medio para estar con la familia y para poder apoyar a los seres queridos en los mejores y más especializados tratamientos de salud, y no morirte en la salud pública. Lo que nos queda muy claro aquí, doctor Edmundo, es que la palabra tiene un amplio poder creador. Eso significa que tenemos que ser muy conscientes y muy cuidadosos con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que verbalizamos. Mucho cuidado. Estamos monitoreando siempre eso, porque el poder de la palabra es muy fuerte. Efectivamente, el poder de la palabra, decía un autor, tenemos el poder creador del universo en la punta de la lengua. Para crear carencia o para crear abundancia. ¿Qué decimos del dinero? ¿Qué pensamos del dinero? Y esto genera estrés, porque no tenemos dinero. Y al generar estrés se activan los radicales libres y viene el envejecimiento, viene la oxidación de las células y viene el 85% de las enfermedades que se llaman degenerativas, de desgaste por los radicales libres. Solo el 15%, solo el 15% son infecciosas, virus, bacterias y parásitos. El 85% son degenerativas por el estrés de no tener dinero. Por eso le llamamos a nuestros entrenamientos salud y prosperidad. Van ligados de la mano. Una va a la otra. Muy interesante ese tema, doctor Edmundo Velasco. Yo creo que finalicemos con la invitación que usted haga a las personas que en Medellín quieran asistir a su evento sobre prosperidad y salud días 23 y 24 de abril. Así es, en ese evento que tendremos acá, vamos a mostrarle a la gente de una manera mucho más amplia esto que con mucha rapidez les estoy tratando de presentar. Y luego vamos a darles las técnicas específicas para extraer esos virus mentales como si fuera un Norton antivirus, un McAfee antivirus, para que esa gente pueda quitar esos programas y empezar a generar la prosperidad y la salud que siempre ha soñado en su vida. De verdad, doctor Edmundo Velasco, que para nosotros es un placer tenerlo con nosotros aquí en nuestro programa de Televisión Negocios, compartiendo con todos los televidentes que nos ven en toda Iberoamérica. Gracias, Juan Carlos. Un honor estar con tu programa. Este es Negocios para disfrutar y aprender del mundo empresarial.